El triunfo de Pedro Sánchez en las primarias socialistas abre un nuevo escenario político. El que fuera ya secretario general del PSOE recabó el apoyo de uno de cada dos militantes que votaron ayer, imponiéndose así con holgura a su principal rival, Susana Díaz, que se tuvo que conformar con menos del 40% de los votos. La sede del Partido Socialista de Coim también acogió este proceso donde votaron sus militantes. Nosotros queremos que la militancia en este sentido, con su voto, contribuya a lo que es la definición de un nuevo proyecto del Partido Socialista y, como no podía ser de otra manera, a un nuevo liderazgo. Yo he votado con alegría, sin rencor y con la convicción de poder participar para que haya una sociedad mucho más justa, más igualitaria y entiendo y estoy convencida de que toda la militancia lo va a hacer de la misma manera.